¿Cómo está yendo el 2022? Pues tengo aquí encima la mesa seis zapatillas que han debutado por completo en este año, por lo tanto zapatillas que no tienen versiones anteriores, que nacen desde cero y que por su buen rendimiento y su buen hacer, pues digo, los voy a poner aquí y voy a discutir con todos vosotros si lo han hecho bien o en este caso si lo han hecho mal. Dejando de lado si son bonitas o no, siempre evidentemente focalizándonos a nuestra necesidad, que sea una zapatilla de rendimiento, que le podamos sacar jugo en entrenamientos y como también veréis ahora en competiciones. La primera de todas ellas, estas ON Cloud Monster. Ya sabéis, la zapatilla con la primera doble línea de Clouds de la marca, con la espuma Helion y al mismo tiempo la zapatilla que es muy rara. Ya no solo a nivel estético, sino también porque a nivel de lo que transmite en carrera, si la comparamos con otras versiones o otros modelos, perdonad, de la propia marca, son zapatillas totalmente distintas. Yo esta es la zapatilla que recomendaría a alguien que me diga, oye, quiero probar ON, soy un corredor medianamente experimentado y quiero una zapatilla para todo, pues yo te diría ON Cloud Monster. Y es que aquí vamos a ir protegidos por un lado, gracias evidentemente a este perfil tirando a maximalista, pero al mismo tiempo una zapatilla que pesa bastante poco y que nos va a permitir pues entrenar largo porque iremos protegidos y cómodos y al mismo tiempo si hace falta apretar el turbo y bajar un poco esos ritmos, también nos lo va a permitir. Además de ello con una placa Speedboard que le da cierta flexibilidad, con lo cual un movimiento que nos va a permitir entrenando día a día que no nos sea demasiado intrusivo e incluso también lesivo. Y en estas Cloud Monster comodidad, ligereza y una zapatilla totalmente atípica que no deja de lado evidentemente ni la estética, ni el look, ni los detalles cuidados que la marca suiza promueve en todas sus zapatillas. Otro modelo también europeo, marca sueca, son estas Kraft Pro Endurance, zapatilla la primera que incorpora o en este caso a nivel de media suela el nuevo compuesto, este PX Foam, que a alguno le va a sonar, sí que es cierto que a nivel de tacto, yo siempre sono lleno en este, ya lo sabéis, me recuerda un poco al Bus, sobre todo en sus inicios. Zapatilla que además de ello es bastante ligerita, tenemos una protección más que pronunciada, sobre todo en la zona talonar. Yo es aquí donde he percibido que esta zapatilla transmite mucha seguridad. Aquí tenemos un modelo totalmente nuevo que nos va a servir para entrenar durante todos los días en cualquier tipo de superficies. Repito esto último, y es que la suela, no me digáis por qué, yo creo que Kraft aquí sí que trabaja bien, porque tiene modelos del Trail y porque es una marca sueca, todas las suelas, o al menos la de estas Pro Endurance, traccionan bien en cualquier tipo de superficies, sea asfalto, sea tierra, sea grava, a mí la verdad es que el comportamiento me ha gustado bastante. Zona del upper, quizá haría algunos pequeños reajustitos, pero bueno, tenemos un Engineered Mesh bastante liviano, bastante flexible, una zapatilla que cuenta con bastante estructura, fijaros también, en la zona talonar, pero que prácticamente no sube excesivamente peso, con lo cual si buscamos un modelo de entrenamiento, pues por qué no de lunes a domingo para un corredor de peso medio, incluso también algún peso alto, estas Pro Endurance de la marca Sueca Kraft, yo creo que van a dar mucho el callo, y atentos porque si Saucony ya nos sorprendió el año o hace dos años ya con la línea Endorphin, lo vuelvo a hacer, pero con un modelo que cuenta con algunas cositas de la Endorphin, pero que no está metido dentro de esa línea, son estas Saucony Tempus, unas zapatillas que como podéis ver en la cara interna y en el resto de su perímetro cuentan con una especie de esqueleto, una especie como de chasis, ¿vale? De material Power Run y el resto, fijaros que en la zona talonar, pero también en la zona de los metatarsos, tenemos el Power Run PB, con lo cual el mismo compuesto, el mismo material de las Endorphin Pro y de las Endorphin Speed. Aquí lo que tenemos es una zapatilla 1 con soporte, pero al mismo tiempo que tiene un ratio tremendo entre ligereza y yo te diría estabilidad, ¿vale? Un puntito lo necesario, sobre todo muy adaptativo y al mismo tiempo dinamismo. Esta zapatilla yo la consideraría prácticamente como el modelo de entrenamiento de la línea Endorphin, yo lo podría considerar tal cual. Yo que soy un corredor totalmente neutro, he disfrutado en ella, aunque cuente con este chasis. Al principio sí que es cierto que lo puedes llegar a percibir, pero a medida que pasan los kilómetros, fijaos como incluso en la zona baja también tenemos este chasis algo más marcado evidentemente en la cara interna, lo que hace es una especie como de guía durante toda la transición del pie desde el talón hacia la puntera. Además de ello, un modelo que no suma excesiva peso, creo que son unos 275-280 gramos, 8 milímetros de drop, upper, ligero, flexible, nada que ver con los típicos modelos súper prominentes, súper aparatosos, sobre todo esos más de estabilidad. Así que esta Stempus, una zapatilla para el corredor que esté por debajo de esos 75-80 kilos y busque un modelo de entrenamiento, un puntito más estable quizá que el resto. Y atentos porque otra de las marcas que aprieta fuerte este año es Salomon y lo hace con el primero de tres modelos, que se asemejan mucho, que los tres cuentan con placa, distintas pero con placa, y este primer escalón es este que son estas Salomon Spectre, donde fijaros tiene un rocker verdaderamente pronunciado. Esta zapatilla cuenta con placa, en este caso de un material de TPU y fibra de vidrio, le dan cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo aquellos corredores que queráis experimentar con la placa, aunque no sea de carbono. En un modelo de entrenamiento, esta es buena alternativa. Además de ello, el PVP yo creo que va a contar mucho, en vuestras opiniones. Tan solo 120 euros de zapatilla, eso sí, sin renunciar, los contrafuertes, las protecciones en la lengüeta, un modelo principalmente de entrenamiento, pero que nos va a permitir entrenar largo, gracias también a esta espuma que en la capa superior es muy blanda, luego que hice en carrera no se percibe tan tan blanda, pues nos va a permitir entrenar todos los días de la semana con el efecto de la placa y evidentemente esa transición, un puntito más mecánica y un rocker verdaderamente pronunciado. Y esta es Salomon Spectre, que además de ello cuenta con suela bastante prominente. Fijaos a nivel de caucho, la verdad es que vienen bastante cubiertas. Así que Salomon, yo creo que si hablamos de debut, tiene tres zapatillas, pero es que esta de aquí, esta es Spectre, quizás la más polivalente y la que más abre las puertas a prácticamente todos vosotros. Y ahora atentos porque sí, nos vamos al carbono y nos vamos precisamente a dos zapatillas que han debutado, no sé si por todo lo alto o no, lo dejo ahí en los comentarios para que vosotros opinéis. La primera, esta es Homa R3000, ya sabéis que Homa por fin ahora sí trae una zapatilla, creo que son de 100 euros de precio, 20 recomiendo al público, ridículo, ya os lo digo, ridículo, y que cuenta con placa de fibra de carbono. Eso le da esa rigidez tan particular a este tipo de zapatillas. Una espuma quizá no es la más durable del mercado, también hay que decirlo. Evidentemente esos 100 euros va a determinar a muchos para probar el carbono y tener una zapatilla para esas competiciones, tanto como de media como de larga distancia. El efecto de la placa, una suela, que en este modelo no porque está nuevo, pero que hemos podido probar. Hemos visto como ya hay varios desgastes en esta zona de los metatarsos, que quizá, pues bueno, alguno va a tener en cuenta o no. Zona del mesh protegidita, también fijaros, un contrafuerte, pues con bastantes protecciones, por lo que está claro que una zapatilla que busca también con estas geometrías más bien marcadas una transición rígida, pero que en carreras de media a larga distancia seguramente nos va a permitir ser algo más eficientes. Así que Homa lanza una zapatilla, estas R3000, que son el primer modelo, en este caso la primera versión del modelo, y que habrá que ver en el futuro si promueve este mismo modelo en otras nuevas versiones. Y finalmente, otra zapatilla, quizá la más ligera de las seis que tengo aquí encima de la mesa, también con placas, son estas nuevas Altra Vanish Carbon. Muchos nos preguntábamos, ¿es posible juntar Natural Running con 0mm de drop? Pues yo no lo sabía, pero parece ser que sí, lo han hecho con esta zapatilla de perfiles tirando altos, ojo, no os confundáis, perfiles con drop, perfiles de protección, nuevo compuesto, este Altra Ego Pro, un compuesto más bien denso, horma que sigue manteniendo, aunque en este modelo cuenta con una horma más bien ceñidita, más bien enfocada a la competición, horma sensiblemente más ancha, si evidentemente la comparamos con otros modelos de la competencia, que es lo que precisamente busca la marca americana, este Futshade Toe Box. Aún así, una zapatilla, yo te diría, rápida, muy específica, técnica para aquellos corredores de medio y antepie, zapatilla para corredores bastante ligeritos, porque si no el compuesto lo vais a notar excesivamente duro. A mi parecer, esta es Vanish Carbon, un modelo que ha aterrizado, veremos también si hay nuevas versiones, por lo que está claro que sí, Carlos, que sí que es posible combinar estas dos cosas, estos dos conceptos, esta filosofía natural, juntamente con estos, o este Balance Cushioning Platform, denominado este 0mm de drop. Seis zapatillas que han debutado en lo que llevamos de año y que algunas han gustado más, otras han gustado menos. Y para eso estás tú, para que nos digas aquí en los comentarios cuál es la que a ti más te ha gustado y también para que le des al like para promover todos estos vídeos que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.